Ajá, oh man Tenga el cuidado que viene por ahí, hey Tenga el cuidado que viene por ahí, hey Tenga el cuidado que viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí ¿Quién? El, el, el incorregible ¿Cómo es que se llama? El, el, el incorregible Empezando Ciérale el paso y dale uno rotundo No te atrevas a escucharlo ni por un segundo Siempre que lo oigo me confundo El retrogradar más intolerante del mundo Ese tipo no es normal, deberían catalogarlo una amenaza social Tiene un problema mental, dice que su religión es un derecho fundamental Es un arrogante, recalcitrante, ignorante, protestante Ya le han hecho la guerra y bastante, pero este loco es incesante Vamos a reportarlo en el Facebook, vamos a reportarlo en el Insta Vamos a reportarlo en el Twitter, vamos a presionarlo hasta que no resista Solo de verlo me pongo furioso ¿Cómo este ignorante se hizo tan famoso? Si es solo un fanático, un religioso, ofensivo y escandaloso Ciérrale el paso al incorregible No le hagas caso al incorregible Apágale la música al incorregible Ese tipo es un peligro terrible El, el, el incorregible ¿Cómo es que se llama? El, el, el incorregible Avanzando Debo confesar que yo era su fan Pero con el tiempo vi que era todo un patán Debe ser parte de un clan Como Agustín Laje y Guadalupe Batallán ¿Qué se puede esperar de este antimarxista? Un tipo que apoyó a un presidente racista Un machista derechista Proselitista Personarista Y uribista Bueno, eso fue lo que leí por ahí Y a este todo fóbico hay que denunciarlo Enemigos del LGTB Cuidado, por favor, no vayan a escucharlo No hay nada que corroborar Si es cristiano y es prohibida, pues hay que polarizar ¿Qué por qué? No me preguntes Vamos a bloquearlo juntos Juntas y juntes Ya no lo soporto En el Lunapar se expresó en contra del aborto Cada vez que le hace un tema nuevo lo reporto Este tipo es peligroso y me quedo corto Ciérrale el paso al incorregible No le hagas caso al incorregible Apágale la música al incorregible Ese tipo es un peligro terrible El, el, el incorregible ¿Cómo es que se llama? El, el, el incorregible Casi terminando Desde no canta basura el tipo perdió el foco Hablando claro, creo que está medio loco Ni por poco este humanoide se asemeja A un neocristianoide Tengo mucho que decir Pero hay algo que no se puede discutir Que el tipo nunca ha dejado de resistir Y que políticamente no se deja corregir Cree en su Dios, cree en su Biblia Cree en el diseño original de la familia Y no le teme a la industria disquera Pues con cada tema ha puesto en juego su carrera Es inquebrantable y obstinado Indomable y inadaptado Definitivamente que su convicción es mucha con demasiado Pero su mentalidad es del pasado Y la nuestra ha progresado Nuestras convicciones han cambiado Por eso es que el tipo nos cae tan pesado Tengan cuidado que viene por ahí Tengan cuidado que viene por ahí Tengan cuidado que viene por ahí Viene por ahí Viene por ahí Ciérrale el paso al incorregible No le hagas caso al incorregible Apágale la música al incorregible Ese tipo es un peligro terrible Ciérrale el paso al incorregible No le hagas caso al incorregible Apágale la música al incorregible Ese tipo es un peligro terrible Deep, deep, yup, yup He redimido, man Yo no soy el único incorregible Por ahí hay dos o tres más Mucho más Dímelo, Kardec El incorregible Oh, man El incorregible Ciérrale la puerta al incorregible